Música Nunca había escuchado algo tan bonito y luego el programa y todo está muy bonito y este presente que nos dieron también se ve muy bonito a detalle Música 42 campanas se unieron para ofrecer uno de los conciertos más bellos que forman parte de las tradiciones de Puebla el Vaniloquio de San Pedro Cholula El autor del Vaniloquio también es compositor del concierto de campanas que han sido interpretadas en distintas ciudades del mundo dándole ya un carácter internacional Dicho evento consistente en proyectar el sonido original de los campanarios se presentó por primera vez en San Pedro Cholula en 1993 con la composición musical Vaniloquio Campanero y en 1995 y 1996 el compositor regresó al municipio de Cholula para presentar sus conciertos que fueron un éxito rotundo Había escuchado que era un concierto de campanas y este, ya tiene muchos años que lo hacen pero nunca había tenido la oportunidad y hoy de casualidad llegamos ¿Qué le pareció hoy? Muy bonito, me encantó Ok Qué sorprendente ¿Cómo se dice? Construir tantas iglesias, no? Ok Y ahora que se unan 42 para que toquen al mismo tiempo Es aún más impresionante que se coordinen todas En esta ocasión también se llevó a cabo la tradicional caminata de las veladoras que partió de la Plaza de la Concordia Por casi una hora la única luz de este pueblo mágico fue la de las velitas la iluminación de las iglesias y el espectáculo de los juegos pirotécnicos En las imágenes, Aurelio Martínez, CET Noticias, Miriam Espinosa